Una alimentación deficiente es perjudicial para la salud, más aún cuando se trata de alimentos proinflamatorios, ya que este tipo de alimentos pueden provocar que se vayan desencadenando en nuestro organismo o empeoren diferentes enfermedades, como por ejemplo la artritis o enfermedades metabólicas como la diabetes, entre otras. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar, fíjese, sobre los alimentos que pueden producir más inflamación en nuestro organismo. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Andrea Rubio, ella es nutricionista, docente de la Universidad Bernardo Higgins. Muchas gracias Andrea por estar con nosotros en el programa. Gracias Claudio por la invitación. Andrea, vamos a hablar de alimentos inflamatorios y aquí es muy importante que le aclaremos a la gente y le contemos qué significa esto, porque conocen los medicamentos antiinflamatorios, pero medicamentos, o sea, alimentos inflamatorios es una confusión grande. ¿Por qué se llaman así? A ver, son alimentos inflamatorios porque producen en el organismo una respuesta dañina, finalmente. Es como que estuviéramos dañando nuestro cuerpo al consumirlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo como mecanismo de reacción o cuál es la forma en que se defiende el cuerpo? Es inflamando las partes donde está afectando. Por ejemplo, esto es cuando tenemos una picadura. Bueno, cuando nos pica un mosquito, cuando nos pica un zancudo, normalmente lo que hace el cuerpo es inflamar, ¿cierto? La zona donde ocurrió la injuria, la herida, la lesión, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con los alimentos es lo mismo. Y en este caso, el alimento recorre, además de todo el sistema digestivo, pasa a la circulación sanguínea, por lo tanto, la inflamación que provoca es mucho mayor. Muy importante. En esto, Andrea, hay personas que pueden ser más susceptibles, otras menos susceptibles. ¿También influye el huésped, la persona que está consumiendo ese alimento? Uy, es que las características que influyen en el proceso inflamatorio que provocan los alimentos son muchos. Obviamente, en cada persona va a reaccionar distinto. Va a ser diferente con una persona que hace actividad física regularmente, con una persona que come comida chatarra, por ejemplo, todos los días. Va a depender mucho de los hábitos que tenga una persona. Claro. Y en esto, ¿qué tipos de alimentos podríamos señalar que son alimentos que tenemos que alejar de nuestra dieta, consumir menos? Principalmente alimentos procesados. Ya. Todos los alimentos que tienen algún tipo de proceso que tengan productos químicos, ya van a aumentar su efecto inflamatorio en el organismo. Ya. Ahora, los principales, los más importantes, azúcares. Ya. Grasas. Ya. Grasas trans y grasas saturadas. El exceso de colesterol. Ahora, este tipo de producto claramente nos produce inflamación. Y estamos hablando fundamentalmente, entonces, de productos que son procesados. Y aquí tú lo que señalas es que fundamentalmente las azúcares a veces vienen muy enmascaradas también. Entonces, de repente uno consume productos pensando que no tienen azúcar y claramente tienen azúcar o otros componentes también que son inflamatorios, ¿no? Así es. Bueno, con el tema esta de la ley de los sellos. Sí. Justamente lo que tú mencionabas es importantísimo porque hoy día la industria lo que hizo es enmascarar el azúcar con otros nombres, ya que la ley solamente engloba el azúcar como tal. Correcto. Entonces, tenemos, por ejemplo, la dextrina, la maltodextrina, los distintos tipos de jarabe. De repente uno lee jarabe de malditol, jarabe de glucosa, la fructosa, la fructosa que si bien es el azúcar natural de la fruta, cuando está incluida en alimentos que no son fruta, pasan a ser un azúcar simple que sí es dañino porque no debiera estar dentro de esa vida. Exacto. Exacto. Ahora entendemos que tenemos que alejarnos de estos productos, pero ¿a qué tenemos que acercarnos entonces? ¿Qué productos nos podrían o qué tenemos que comer para estar más desinflamados o estar más protegidos? Sí, es difícil como estar más desinflamados, sino que considero que esto es un equilibrio, ¿ya? De todas formas van a haber alimentos de nuestro día a día que sí nos van a van a tener un efecto inflamatorio, pero tenemos que tratar de contrarrestar esto con otros alimentos y con hábitos. ¿Qué alimentos son los que nos van a ayudar a desinflamar? Principalmente frutas, verduras, tenemos también los cereales integrales, el consumo de fibra, ¿ya? Por otro lado también los ácidos grasos omega 3. El ácido graso omega 3 está presente principalmente en pescados grasos. Por ejemplo, el salmón, el atún, la recomendación es ojalá consumirlos dos veces a la semana o más, ¿ya? El desde son dos veces a la semana, si uno consume más no pasa nada. Y es un aceite que justamente ayuda a desinflamar el organismo. No así, el omega 6, el omega 9, que son proinflamatorios y en exceso sí podrían causarnos algún daño. ¿El omega 6 y el omega 9 en qué tipo de productos los podemos encontrar? A ver, el omega 6 lo podemos encontrar principalmente en maní, por ejemplo. Podemos encontrarlo también en aceite de maravilla, en aceite de soya, en los aceites vegetales, ¿ya? El omega 9 también, principalmente en fruto seco. Ahora, no se trata de que no se consuman, los necesitamos en nuestro organismo, pero en exceso, obviamente, sí podrían ser perjudiciales. Y ahí también hay que tener mucho ojo, por ejemplo, con lo que de repente venden en las farmacias. Porque resulta que hay suplementos que venden que vienen con estos tres compuestos. Y los venden como que son lo mejor para el organismo para ser antiinflamatorios y resulta que no están así. Así que hay que tener cuidado también y por eso lo mejor siempre es recurrir a la alimentación natural. O sea, hay que finalmente el alimento sea quienes nos provean de los nutrientes que necesitamos y no los suplementos. Exactamente, exactamente. Omega 3, repasemos omega 3. Tú decías pescados grasos, aceite de oliva, por ejemplo. También pescados grasos, atún, salmón, que es de lo que más consumimos aquí en Chile. Está también la sardina, por ejemplo. El aceite de oliva, también. Las nueces. Las nueces, no solo las nueces como las nueces, sino que el grupo de alimentos de nueces. Las avellanas, las castañas también. Son los que principalmente, las semillas de linaza, que no se me pueden olvidar. Semillas de linaza molidas, eso sí, para que puedan liberar su omega 3. Las semillas de chía también. La chía es un buen aportador, para ser de origen vegetal, es un buen aportador de omega 3. Buenísimo. Entonces, a cuidar nuestra alimentación y tener este concepto claro de que existen alimentos que van a inflamarnos, sobre todo a nivel intestinal, y que van a producir complicaciones en el futuro. No se siente ahora, pero claramente la acumulación de esto pasa a la cuenta en algún momento de la vida. Muchísimas gracias, André, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a la Universidad Bernardo Higgins. Y esperamos tenerte en un nuevo segmento de Doctor en Casa. Muchas gracias. Chao, Claudio. Que estés bien. Que estés bien, André. Gracias. Limitar el consumo de alimentos como el azúcar en todas sus versiones, carbohidratos refinados, grasas trans y saturadas, ayudan sin lugar a duda a reducir la inflamación y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Si usted desea volver a ver este segmento, puede hacerlo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido de salud y calidad de vida. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!